La Concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Riguela, Anamás, ha presentado la programación del Teatro Circo para el último trimestre de 2012. El programa comenzará el 5 de octubre con la representación de Farsas y Eclogas, en la que participan los actores oriolanos Alejandro Sigüenza y Elena Rayos. Desde entonces y hasta el 4 de enero serán 39 las actuaciones programadas, de las cuales destacan 10 representaciones teatrales, algunas de ellas por parte de grandes compañías de nuestro país, aunque también tendrán cabida los monólogos, que tienen una gran aceptación entre el público más joven y los espectáculos infantiles de gran formato. En cuanto a las actuaciones teatrales, quisiera hacerles ver que cuatro de estas corren a cargo de compañías nacionales y por lo tanto son de primer nivel. Farsas y Eclogas, el 5 de octubre, que ya les he indicado, El Crimen Perfecto, de Alfred Hiscot, con Jorge Sanz, Elena Furiasse, Alejandro Galeiras, Antonio Albella y José Sánchez, que sea el 3 de noviembre, La Casa de Bernarda Alba, el 10 de noviembre y Villa Puccini. Un relato para una actriz como María Luisa Merlo, que es capaz de llenar ya solo un escenario, pero que en esta ocasión va a estar además acompañada por una magnífica soprano, que es Emilia Unrubia, y un pionista, que es José Madrid Jordano, y a los que podremos ver el 14 de diciembre. Pero permítame que me detenga brevemente en la Casa de Bernarda Alba, que estamos anunciando, porque esta es una obra muy, muy especial para esta concejalía y, de hecho, la hemos incluido dentro de lo que es el Plan de Igualdad Municipal. Esta obra es una obra que surge como consecuencia de un proyecto iniciado por la directora Pepa Gamboa y que ha conseguido que ocho mujeres gitanas del asentamiento chabolista más antiguo de Europa, el barrio sevillano del Bacíe, salgan de sus chabolas y, a través de una obra de teatro, la de Casa de Bernarda Alba, recorran los escenarios nacionales. Emocionando, hasta la fecha, a más de 40.000 espectadores, con un espectáculo que, desde luego, va a pasar a la historia de la escena española y que la Comisión Europea de Justicia ha propuesto como referente de buenas prácticas contra la discriminación. Desde luego, desde aquí, nuestra felicitación a los promotores de este proyecto y decir a la ciudadanía oriolana que tiene la oportunidad de contribuir en este proyecto de integración que supone ni más ni menos que conseguir que mujeres que viven en las chabolas estén actuando en teatros importantísimos, pues digo que pueden contribuir asistiendo al teatro y disfrutando plenamente de este espectáculo que, como les digo, será el 10 de noviembre. Pero, además, también veremos la Dama de la Alba, el 13 de octubre. Tendremos también tres representaciones de grupos locales. En este caso será el Teatro Expresión, Film Flonflin y el Grupo de Teatro del Centro Ocupacional Oriol, que representará Sueños para conmemorar el Día de la Discapacidad. Y, por último, tendremos dos sesiones de teatro escolar con Transeduca, el Ratoncito Pérez y Robinson Crusoe. También les he dicho que los monologuistas tendrán su espacio. El espacio son los siguientes, los que tendremos oportunidad de ver. A Berto Romero, Ernesto Sevilla, monólogo 10, Xavier Deltey y Luis La Rodera. Y tendremos, como les he dicho también, tres espectáculos infantiles de gran formato, el cohete musical con los lunis, Pinocho y la abeja maya. Otra parte fundamental de la programación del Teatro Circo hasta final de año es la música, con los conciertos de, entre otros, la Orquesta Sinfónica de Orihuela y Almoradí, el cantautor Paco Damas, el grupo oriolano Barry Brava, que presentará en directo su nuevo trabajo de Macié, o Fadalac, que ofrecerá un tributo a Mike Olfin. Voy a entrar en detalle en relación con la música para contarles que me parece que esta programación ofrece variedad y calidad. Así, con la Orquesta Sinfónica de Orihuela y Almoradí, OSCOA, estrenaremos la temporada musical con el concierto de otoño, que será el 20 de octubre, y le daremos la bienvenida al 2013 con el concierto de Año Nuevo. El concierto de Navidad estará orquestado, como en la pasada temporada, por la OCO, la Orquesta de Cámara de Orihuela. El 29 de diciembre tendremos a Fadalac, y con ellos un tributo a Michael Phil. Y Barry Brava también va a presentar su último disco de Macié. Los ciertos escolares serán cinco. Poetas por la Paz, a cargo de Paco Damas. Cualquiera que haya tenido la oportunidad de escuchar a Paco Damas sabe que él es capaz, como pocos, de transmitir emociones a los más jóvenes. Y los más pequeños podrán disfrutar del metal y sus colores en colaboración con la Fundación La Caixa. Por último, y como también es habitual, tres conciertos solidarios, de la mano de la ULO, de Fran Navarro y de la coral de La Aparecida, recordarán fondos a favor de Adis, Dinoco y Caritas. El teatro ofrece abonos, con una reducción del 30% en seis espectáculos a elegir de entre la programación prevista. Asimismo, los voluntarios culturales tendrán también un descuento del 30%.